Saludos de nuevo desde la bolera Severino Prieto, tras haber quedado ya sentenciada a la primera semifinal a favor de Rubén Haya, va a dar comienzo la segunda semifinal entre Gabriel Cajigas y Óscar González. Recuerden que es en eliminatorias directas al KO, a un concurso, ya en la zona de tiro, el joven jugador Gabriel Cajigas, intentando conseguir puesto para disputar la final de este torneo del millón. Enfrente va a tener un hueso difícil de roer, como es Óscar González, que también me imagino que quiera estar en la final de este torneo del millón. Fidel. Sí, además un Óscar González que ha cogido la forma a estas alturas de temporada y es un rival peligroso también para cualquier enfrentamiento mano a mano. ¡Ay, qué susto! ¿Por qué ha pasado librando el bolo? Los dos, se ha colado entre los dos bolos. Pero lógicamente la suerte hay que buscarla, lo que no se puede es tirar fuerte pensando que no se queden las bolas para ir a vilar atrás. Y ahora libró ese bolo la bola de Gabriel Cajigas. Ahora la tercera bola que venía cerrada, que se ha marchado con el primero solo. ¡Del tiro, pico! Estamos gozando viendo esta bolera Severino Prieto como hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no la veíamos, puesto que ya saben que estos dos últimos años la semana bolística se ha disputado en Santander, concretamente en el Palacio de los Deportes y también les anunciamos que la próxima temporada casi casi con toda seguridad se da a la localidad Valdálica del Treceño, la que acoja la celebración de esta semana bolística bajo organización de la Federación Cantabra de Bolos. Y en esta ocasión también con la organización del Ayuntamiento de Torre la Vega. Bueno, qué bien ha rodado el bolo, es que ruedan que es un primor aquí los bolos. Ha habido esta mañana como cuatro bolas de siete, por la tarde también ha habido alguna otra bola de siete, y bueno, pues de seis, ya hemos perdido la memoria. Y no cabe duda que de aquí a que acabe la semana habrá más bolas de siete, porque la bolera está, que es un auténtico, una auténtica mesa de billar, muy bien cuidada por los arregladores de bolera, y vemos a los cuidadores aquí, vemos también a Luis Ecusquiza constantemente, bueno, pues tratar de peinar a ese cutío, a esa caja de la bolera. Y los cuidadores de la peña bolística J. Cuesta de Cerrazo, que también están, bueno, pues poniendo el terreno a punto de manera especial en esa zona de billar. Bueno, pues comienza Gabriel Cajiga, dieciocho bolos en la primera tirada, ahí está ahora Óscar González en esos dieciséis metros, ya saben que son cuatro tiradas de dieciséis y cuatro de dieciocho, dos a raya alta a la mano, dos a raya alta al pulgar, y las otras cuatro tiradas al medio cuando se tira desde los dieciocho puntos. La primera bola de Óscar González, cogiendo segundo y tercero, un Óscar González que tenemos que decirles, que ha eliminado en la jornada de hoy a Nacho Migoya, 144-128, y después por la tarde ha eliminado a José Carlos Alonso. De ahí que, bueno, pues este ya disputando la segunda semifinal, y en caso de ganar se enfrentará a su compañero de pareja en cuanto juega en esa modalidad, a Rubén Aya. Con él quedaron los segundos el pasado día en ese trofeo, en esa competición de peñas por parejas. Ahora muy adelantada esta tercera bola de Óscar González, que bueno, pues ha quedado en un muy buen lugar para ser de vuelta en el Virle. Una bola que se le ha marchado adelantada casi con toda seguridad, ¿eh? Sí, una bola que ha podido invocar, se ha podido quedar, y bueno, pues ha quedado en un sitio magnífico para Virlar. Muy bien. Lo que sí se prevé, José Mari, a partir de mañana un campeonato individual con muchos aspirantes, ¿eh? Donde va a haber muchos bolos y yo creo que va a haber cortes muy altos, ¿eh? Le recordamos que ya en la jornada del martes, cuando ustedes están viendo esta retransmisión, en la noche del martes, se ha celebrado la primera vuelta entre los jugadores clasificados del 30 al 17. Que mañana miércoles se disputará la primera eliminatoria entre los 16 primeros clasificados, es decir, clasificados del 16 al 1. Y que el jueves los 16 jugadores que más bolos hayan hecho, de estos 30 que intervengan en la primera vuelta, serán los que disputen los octavos de final para dejar 8 jugadores para el viernes. Por la tarde que disputarán los cuartos, las semifinales y la final de este campeonato individual. Muy bien, ahora un Óscar González que hizo 17 bolos y un Gabriel Cajigas que yo creo que ya ha quitado el miedo a los grandes y tras la consecución de ese título de parejas del pasado día junto a Jesús Salmón, yo creo que eso le ha dado el ánimo suficiente para decir, aquí estoy yo y no le tengo miedo ni a Óscar, ni a Salmón, ni a Rubén Haya, ni a nadie. Un jugador que tuvo también el infortunio de perder aquella opción a jugar la final del campeonato regional donde le pasó parecido que a su compañero, que tiró al medio, se le marchó con uno y le dio la posibilidad a Óscar González de jugar la final. Bueno, pues 7 bolos ha subido Gabriel Cajigas en esta segunda tirada. Lo están viendo ustedes en Popular Televisión, la televisión que está apostando por nuestro deporte vernáculo desde el pasado martes día 21 con todos ustedes y vamos a seguir mañana miércoles, jueves y viernes porque a partir de las 11 de la noche la cita está con la semana bolística, el campeonato de categoría individual, donde esperamos que el próximo viernes ve también un ambiente como el que estamos viviendo en este torneo del millón. ¡Muy bien! Muy bien, con 16. Gabriel Cajigas también es porciente de que quiera por la jugada grande, que quiera por más de 140. Tiene que tirar a coger prácticamente todas las bolas con el primero de tiro y de virle, sabe que puede hacer 138 o 140 y no servirle para nada. Muy bien. Bueno, pues la tirada de Gabriel Cajigas, excelente. 19 bolos. Empezó con 18, ahora son 19, haciendo una suma de 37. Ahí lo ven ustedes, dos tiradas para Gabriel Cajigas, una la que lleva Óscar González. Situado ya en esa zona de tiro, en esos 16 metros. Claro, cuando el contrario que tienes enfrente te aprieta, es cuando te hace a ti tirar a arriesgar, que es lo que le pasaba antes a Jesús Salmón, porque veía que no paraba Rubén Haya, y bueno, pues fue cuando vino la bola queda. Y Óscar sabe que tiene que jugar ahí, porque ahora mismo va a 20 bolos para empatar, y para hacer 20 bolos no puede subir solamente 6 y la virada atrás. Tienes que tomar algún riesgo, arrimando la boda, como lo está haciendo, para que la bola salga bien de la raya alta. Bueno, pues se quejaba porque la veía muy ancha. Ha entrado al 2. Veía que iba a perder la línea, y bueno, al final bien. Ha cogido 2 bolos, ha dejado buen virle, y puede, bueno, pues haber una suma importante en esta segunda mano. Donde puede virlar, yo creo, y de hecho lo va a hacer más de 12 bolos. Aparta una bola a Óscar González, y va a comenzar con la que tiene al pulgar, o una bola que hay que doblar, y una bola que tiene sus complicaciones, pero que Óscar es un jugador que las solventa con facilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecta. La colocó Óscar González, la templó lo suficiente. Ahí vemos también, bueno, pues el público que está disfrutando muy mucho. El colegiado que juzga esta segunda semifinal es el colegiado Carlos Alonso, del Comité Cántabro. Si nosotros decíamos el pasado día que era la semana bolística de verdad, donde estaban los mejores, también tenemos que decir... Que aparte de los mejores jugadores, están también los mejores árbitros. Efectivamente, la mejor organización... Los que no han sido elegidos a dedo. Bueno, pues habrá elegido el presidente del Comité de Árbitros, me imagino que debido a sus méritos... O la comisión técnica correspondiente, efectivamente. Pero ya me entienden todos ustedes lo que quiero decir. Muy bien. Muy bien. La tercera bola que la puso Óscar González. Le ha respondido a los 19 de Gabriel Cajigas con otros 19 bolos. Y en estos momentos hace una suma de 36... 37 son los de Gabriel Cajigas. Entramos ya en la tercera mano, raya alta el pulgar. Se cayó la primera bola. Se cerró. Sí, el riesgo de jugar con el primer bolo es que si te relajas un poco y no juegas largo... Pues te puede pasar esto, que al quedarte corto se te vaya la bola atrás. Ahora que ha rectificado... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Le ha dado más altura y no se puede relajar. Ahí se ve la categoría de un jugador, cuando tira una bola se le cae, la segunda no se puede cerrar. Hay que abrirla y en esta ocasión... Pues ha rectificado como un campeón, como lo que es ya Gabriel Cajigas. Un jugador muy joven... Que está entre los grandes del mundo de los bolos. Ahora que ya no quería sorpresas... Y yo creo que con picardía la ha adelantado un poco. Sí, la baja de altura... Pero claro. Pero también tiene que ser consciente del jugador que tiene enfrente... Que hay que jugar a la muerte todas las bolas. No vale solamente con tirar a cumplir... Y que suba dos y marcharse donde se ha ido esta bolera. Esta bola, que es un auténtico cañón en el centro de la bolera, en el mismo tablón de fondo. Esta bola, pocos puede hacer. Sí, dos que ha subido de tiro y virrando muy bien tres. Y seguirla tres es cumplir a las mismas... Y ahí no se arreman a los 18 bolos. Muy bien, muy bien, muy bien. Fidel, estoy observando hoy en la bolera Severino Prieto mucha presencia femenina y mucha presencia incluso de gente joven. Aunque la media edad normalmente en los bolos es una media elevada, hoy estamos viendo también gente joven a estas horas donde ya... Bueno, pues estamos a punto de llegar a la medianoche. Bueno, es lógico y nos alegra enormemente. Muy bien. Siempre lo hemos dicho que queríamos presencia de gente más joven y hoy pues aquí hemos ganado en edad a menor. En edad de espectadores y de espectadoras. Eso es bueno, también vemos a alguna señora que otra bostezar. A lo mejor no está acostumbrado a estar a estas horas viendo los bolos. No creo que se aburra, pero ahora la bola que habíamos dicho que desde el tiro se había marchado al tablón con dos bolos. Bueno, pues total 18 bolos. Sigue manteniendo una buena media el jugador de la peña bolística Hermanos Borbolla, Villa de Noja. El joven jugador Gabriel Cajigas. Lleva 36 de Birle ahora mismo. Campeón de peñas por parejas, 36 en tres manos. Una media de cuatro por bola. Efectivamente, ha haberlao 13, 12 y 11. Bueno, pues tercera tirada para Óscar González. La bolera que no está en absoluto nada peligrosa. Hombre, salvo que se cruce un bolo por ahí, pues bueno, si se juega templado y el bolo queda en la trayectoria de la bola, pues se puede quedar en la caldera, pero... Bien. Cuatro. Se oyen murmullos porque se ve que las bolas de Óscar se están yendo un poelín atrás, pero bueno, es que tampoco puede tomar riesgo de dejar bola ahora. Lo que está claro es que es otra eliminatoria muerte entre estos dos jugadores. Sí, 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 aquí el joven Gravir Cajigas... Se cayó, se cayó. No, no, bueno. Bueno, pues ha estado a punto de tirar tres o cuatro, ¿eh? Sí. Y el Birle que ha dejado. Sí, sí. Y como le suele decir muchas veces, el que pierde una vaca y encuentra un cuerno no lo ha perdido todo. Óscar González la veía ya que se podía cerrar, que se podía marchar blanca, ha subido dos y el Birle que ha dejado. Sí, pero hay que fijarse que el joven Gravir Cajigas llega a 55 y que Óscar no puede aflojar para nada. Tiene que seguir jugando con el primer bolo y arriesgar. Bueno, pues tiene que virar 13 bolos para igualar. Claro. Quedan muchas tiradas todavía. La verdad es que en la primera semifinal se rompió en la cuarta tirada. Con aquella bola queda de Jesús Salmón. Que coincidió con los 21 bolos que había hecho Rubén Haya de segundas. Coincidió una de las mejores tiradas de Rubén Haya con la peor de Jesús Salmón. Ahí se rompió el concurso y se fue nueve bolos arriba Rubén Haya. Y ahora vamos a ver qué sucede porque estamos todavía en la tercera tirada, segunda semifinal, torneo del millón. Muy bien. Ahora muy bien. La ha dejado corta pero iba... Pero iba defendida la mano muy bien. Iba de dirección a muerte. Y ha derribado cinco bolos Óscar González. Ahora que tiene que irse hasta la esquina del pulgar. Ahora tiene ya un pelín más de complicación esta bola. Y ahora ya la vio él que se iba de frente al primero. Bueno, pues deja cuatro bolos en esta tirada Óscar González. Y ahí ven ustedes el marcador que nos ofrece nuestro compañero realizador Faito Martín Gamero. Hoy estamos también ayudados por nuestra compañera Laura Caramelo que es la que les ofrece esas instantáneas. Esa imagen, ese primer plano del amigo Gabriel Cajigas, Popular Televisión, ofreciéndoles este torneo del millón. El pasado año se lo ofrecimos en directo. Este año no ha podido ser. Ya saben ustedes que estamos en crisis y también ha llegado, como no, al mundo de los bolos. Pero estamos haciendo un esfuerzo importante para poder llevarles las imágenes todos los días de todo lo que ocurre en esta Semana Bolística 2012. Bueno, pues está tirando ahora. Buscando el dos sin complicaciones. Buscando el primero, pero sin complicaciones. Y se van un poquitín adelantadas. Es la cuarta mano lo que comentamos. Luego con la cuarta mano dejar una bola queda llevando arriba como va. Es un crimen, claro, es un crimen. Entonces está virlando muy bien. Dejando bolas a media bolera con ángulo puede seguir virlando bien. Y es lo que Laura pensaba. Y intentará jugar adelantado. Bueno, pues se le cerró la tercera bola. Han sido cinco bolos desde el tiro. Hay que tener en cuenta que, como les decíamos, es la cuarta mano y es mucho riesgo tirar a jugar con el primero más corto que se te pueda cruzar el volo y quedarse. Tiene bolas abiertas y si sigue virlando en la media que lleva hasta ahora, pues va a solventar la tirada con creces. Vamos a ver esta bola primera. Es muy importante. Coger al menos la fila. Bueno, pues ha marchado el primero. Es una bola que merecía más. Ha marchado ahí el volo. No ha tropezado ninguno intermedio. Me agrada mucho ver la cara de satisfacción de un hombre que ha apostado por esta semana bolística como es el alcalde de Torralavega, Fidel. Sí, hombre, hoy es para estar orgulloso ver esta instalación como está. Y de gente de bolos, además. Ver buen juego, ver una organización que está acorde con como se merece el excelente y soviento de Torralavega. Ha salido el volo en las dos ocasiones igual, ¿eh? Sí, igual ha cogido un pelín de frente. Desde aquí nosotros tampoco podemos precisar la línea de la bola, ¿no? Pero bueno. Y es una bola que va quizás un pelín rápida. Bueno, van a fallar. Entonces, ahora mismo... Hay mucha tensión también en esta eliminatoria. Él sabe que va por delante y que no se puede permitir fallar. Entonces, va a buscar la fila como sea. Las tres igual. Bueno, por las tres muy similares. Total, 14 bolos. Haciendo una suma de 69 a raya alta. Gabriel Camigas, 14. A raya alta, 69. Ahí vemos la tribuna de autoridades. El alcalde de Torralavega, alcaldesa de Cabezón de la Sal y a la vez diputada del Gobierno Regional y el director general de Deportes del Gobierno de Cantabria. Un hombre al que yo creo que ya se está aficionando al mundo de los bolos, ¿eh? Ya le está gustando. Creo que como los primeros, yo decía que no era muy... Claro. Yo creo que ya no se aburre. Sí, no, no. Ya no se aburre. Ya hemos venido a venir pronto, además. Es un señal de que quería ver las dos semifinales y la final. Y bueno, es bueno que nuestros políticos entiendan al pueblo y las costumbres de los pueblos. Hombre, lo que tiene que estar muy claro, y él lo sabe, ¿no? Él sabe, aunque en muchas ocasiones tenga que hacer la vista gorda y también acompañar en otros eventos, pero él sabe dónde está la verdadera fuerza del bolo Palma. Y yo creo que hoy se está manifestando aquí, en esta bolera Severino Prieto de Torralavega, donde llevamos ya unos cuantos años y ven sin ver tanto... ...tanto público. Muy bien. Bueno, pues siete bolos. Y dejando buen virle, ¿eh? Sí, ha tirado templado, pero sin riesgo. Pueden igualarse ahora mismo a raya alta. Del tiro, siguiente. Sí, hombre, con A4 por bola, Oscar las puede sacar. Hay virle para virlar 12 bolos, ¿no? Pueden entrar igualados a las cuatro últimas manos, efectivamente. Bueno, faltó un pelín de ángulo quizás. Llevamos tres bolas seguidas de tres de este lado. No cabe duda que cuando salen tantas bolas de tres con la fila es porque les falta algo, ¿eh? Lógicamente van a no fallar, entonces igual les falta un pelín de abertura o... Claro. Bueno. Esta iba de frente. Oye, que yo estoy quedándome con el detalle que va a haber que... El año que viene irá a pedir publicidad a Pipar Facundo porque yo creo que el único ruido que hay en la bolera... Cuando los jugadores te dan, es el sonido de las pipas, ¿eh? Hay mucha gente comiendo pipas hoy en la bolera. Sí, efectivamente, eso es bueno. Que se consuma luego la crisis aquí poco a poco saliendo de ella. Muy bien, ahora. Esperamos que echen las cáscaras en una bolsa y que no tengan que estar los limpiadores de la bolera mañana quitando casco de pipas por todos los sitios. Oscar González, 17. Bueno, pues total 17, completado el concurso de esta primera parte. 69 bolos, Gabriel Cajigas, 67, Oscar González. Lo están viendo ustedes en la pantalla cuando llevan 22 minutos, 23 segundos de juego en esta segunda semifinal. Gabriel Cajigas, que es un jugador muy práctico desde la zona de tiro. No es un jugador que arregla tanto como Oscar González. Y ahora Oscar González, pues que tratará de dejar ahí virlers cercanos para hacer muchos bolos. Tiene que levantar un poquito más esta bola para no ir a virlar al medio. Sí, pero así todo no es un gran arreglador. No. Gabri Cajigas, ¿eh? Intentará, me imagino, a la más altura. Eso es, que la bola vaya a virlar fuera, por lo menos. Que se vaya de media bolera. Tener ángulo no puede quedar al medio. Y él intenta, lógicamente, jugar con el primero, ¿no? Porque sube mayor número de bolos y puede dejar las bolas más cercanas. Y cubriendo el dos, si te vas a virlar fuera, como está virlando muy bien, pues bueno, puede sacar la tirada adelante. Vamos a ver esta tercera bola. Muy bien, muy bien. Muy bien, esta venía más templada. Bueno, pues total ocho bolos. Los que ha subido Gabri Cajigas en esta quinta mano. ¡Ocho de tiro! ¡Del tiro, ocho! Para los telespectadores que se hayan podido incorporar tarde a sus receptores, decirles que les estamos ofreciendo el torneo del millón. En esta ocasión, Trofeo Síez. Donde ya tenemos un finalista, que es Rubén Aya, que se ha impuesto en la primera semifinal a Jesús Salmón. Por el tanteo de 149 a 132. Es un sistema que se juega a concurso al CAO. Y que estamos a expensa a reconocer. El jugador que se enfrenta a Rubén Aya en la disputa de la final. En caso de ser Óscar González el finalista, se repetiría la final del año 2004, en la que Rubén Aya se impuso a Óscar González. En caso de vencer Gabriel Cajigas, sería su primera final de este torneo del millón. Rubén Aya, que ha conseguido dos victorias. Ha sido el segundo en otras dos ocasiones. Una en el año 2001, aquí en Torre la Vega, frente a Rubén Rodríguez. Y otra en el 2010, en Santander, frente a Jesús Salmón. Un Jesús Salmón, que ha conseguido la victoria seis veces de las 24 ocasiones que se ha celebrado. Pero que en esta ocasión no podrá revalidar el triunfo, porque ha sido eliminado en semifinales. 15 bolos para Gabriel Cajigas. Hace una suma de 84 oportunidades para Óscar González. Sí, efectivamente, Gabriel Cajigas, que estaba virlando muy bien. Ahora ha virlado una bola de uno. Y da oportunidad a que a Óscar se le pueda arrimar bastante. Incluso sobrepasarle, con 18 golos le pasen. Claro, esta es la diferencia del juego de Gabriel Cajigas y de Óscar González. Gabriel Cajigas es un jugador que va a subir muchos bolos. Y Óscar González es un jugador que va a tratar de dejar las bolas muy cerca para sacar el máximo rendimiento, de manera especial, desde la zona de Biffle. Subiéndose, si dejarlas a esa distancia, puede hacer 21 bolos, perfectamente. Uy, uy, uy. Se cerró. Uy, 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 que el árbitro estaba levantando la mano, ¿verdad? Sí, sí, es que le ha faltado un papel de fumar, le ha faltado. Era más fácil esa bola que habría invocado que no la haya derribado. El árbitro estaba ahí y ahora por qué aplaude el público. Yo no creo que tenga méritos suficientes Óscar para aplaudir esa bola porque no ha tirado en boque, se la ha ido adelantada. Otra cosa es si se hubiese tirado en boque, pero ahora mismo yo no considero que es una bola bien tirada la de Óscar González. Pero no la han aplaudido porque casi en boque, yo creo que la han aplaudido como a la gente para darle ánimo, como la han visto allí parado, pero bueno. No sé. Si han aplaudido la bola, yo creo que no era la bola perfecta de Óscar González. Bueno, la había ido adelantada, él lo dijo, pero... Se quejó además. Sí. A no ser que él seguramente vio por el aire que le podía pegar, ¿eh? No me inclino más que pensaba que se le iba a cerrar la bola, pero bueno. Bueno, pues ha subido cinco. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Y otro cinco con la primera, diez. Puede incluso en esta tirada, aunque no tiene Birler muy claro, porque esta probablemente tenga que buscar el Castro, puede coger el mando del concurso Óscar González, ¿eh? Sí, lleva diez, ¿no? Sí. A cuatro por bola, tiene una bola allí de meter por fuera, y esta la va a meter fuera además también. Se colocaría por delante. Esta la coge por la fila. Y bien, además... No, perdón. No, no. Ahí no falla golpe, le ha pegado encima de la argolla. Diecis cinco, quince. Y esa bola que está al pulgar, si coge el primero, van a tirar otros cuatro o cinco. Y este es un Birler que si la coloca donde él quiere y donde él sabe, seguramente que va a derribar otros cuatro o cinco bolos con ella. Bueno, pues se marchó con uno. Total dieciséis. Continúa mandando en este concurso Gabriel Cajigas. Un bolo de ventaja. Y yo creo que el público está dividido, ¿eh? Está un poco dividido. Unos quieren que gane Oscar, otros que ganen Gabriel Cajigas, lógicamente. Así suele ocurrir siempre. Y estamos ya en la sexta tirada de Gabriel Cajigas desde esos dieciocho metros. Raya en medio la mano. Buena, buena. Muy bien. Ya está jugando con el primer bolo. Está atreviendo a buscar. Venía cerrada, pero en muchas ocasiones se suben cuatro con esas bolas, ¿eh? Sí, muchas veces se hace la flor incluso, se puede tirar cuatro. Pero ya está cogiéndole, ya no va a necesitar descalabos para el dos, que sabe que subiendo el bolo no hay nada que hacer. Es que no le vale subir el dos. Otra bola, bola. Bueno, bueno, mala suerte. Mala suerte, ¿eh? Tenía bien esa bola. No está teniendo fortuna Gabriel Cajigas. Es una bola que en muchas ocasiones también sube tres o cuatro bolos. Creo que ha pegado además un poco bote. Y ha cogido el bolo por la panza casi. Bueno, pues vamos a ver cómo le resulta esta última bola. Gabriel Cajigas. Más abierta. Coge el dos limpio. No pega la otra. Que le podía haber favorecido porque le hubiese frenado esta bola y le hubiese mandado la otra un poco más atrás. Ahora mismo subiendo cinco bolos y teniendo enfrente a Óscar González son pocos bolos. Bueno, vamos a ver si lo aprovecha desde la zona de abrirle Gabriel Cajigas, que pide que se le arme bien el primer bolo. Bueno, pues hay aficionados que las pipas las echan en la bolsa pero otros las echan en el suelo. Bueno, eso es tema... Y nuestro compañero Faito Martín Gamero, que está a ver quién echa las pipas en el suelo, pues... Pues bueno, pues le darán fogonazo y le veremos. Muy bien, muy bien la bola de Gabriel Cajigas. Que la recoja, cuando se vea en casa que la recoja. Bueno, seguramente que a lo mejor lo ve en la tele después y dice, coño, ¿qué era yo? ¿Qué estoy haciendo, no? Que era yo que no lo voy a volver a hacer. Vale, le perdonamos, si no lo vuelve a hacer le perdonamos. Y la metió, muy bien. La metió Gabriel Cajigas. Muy bien, muy bien. Mira la gente, mira la gente. Escuchen ustedes. Bueno, aquí nos podemos recrear viendo esta bola de seis que acaba de derribar Gabriel Cajigas. Una bolera que tenía sus dificultades. Muchas, muchas. Que se pueden ir al segundo muchas bolas de esas. Bueno, por el momento que salva la tirada Gabriel Cajigas. Cinco y seis con las dos primeras. La última que la buscó ahí con tres bolos. Muy bien. Y el público que también ovaciona el juego de este jugador que consigue 19 bolos en un momento complicado. Bueno, bueno. Un momento complicado. 19 bolos. Haciendo una suma de 103 obliga a Óscar a 20 bolos. Sí, a tirar bien. No, ahora no hay que... Buena bola. Bueno. Es que son bolas que les falta, además, que un pelín... Tocar, tocar el primero y se quedan ahí. Fíjate que ha cogido un bolo y no ha llegado... Porque vienen muy templadas, vienen con muy buena altura, con muchas revoluciones. Son bolas muertas. Ahí está de nuevo... Óscar González. Atención porque se cae. ¿Por qué será que cuando el jugador que tienes enfrente saca una jugada que tenía complicada, el que viene detrás... Sí, él toma más riesgos, juega más de frente con el primero. Son el de parejas, ¿eh? Aquella bola que metió de 7 Gabri Cajigas, yo quiero recordar, en la séptima tirada. Les pasó factura a los adversarios, ¿eh? Y ahora la última bola, muy adelantada. Pero no le ha gustado nada a Óscar. Una bola que iba totalmente escapada, ha llegado con fuerza al tablón. Atención porque puede aumentar la ventaja Gabri Cajigas. Y va a ser el pulgar el que decida el pase del finalista que se enfrentará Rubén Haya en la finalísima del torneo del Millón. Y cada vez quedan menos tiradas para saber cuál va a ser el rival de Rubén Haya. Ahí está Óscar González. La bola situada a media bolera junto al tablón lateral. Una bola que hay que meter al pulgar. Y que la metió con otro 6. Con 6, muy bien. El sexto que había salido de la estaca. Bueno, pues no quiere ser menos Óscar González que Gabriel Cajigas. Desde esa zona más o menos, una bola que tenía un poquitín más adelantada Cajigas. La tenía más difícil, también metió 6 bolos como los ha metido ahora Óscar González. Muy bien, otra vez. Y ahora una bola de 5. Bueno, pues... Ya está ahí, con 4 empata. Vamos a ver los tiradas buenas. Lejos de irse de la competición. Ahí está Óscar González. 6 y 5. Gabriel Cajigas fueron 5, 6 y 3. Vamos a ver Óscar. Óscar han sido 6 y 5. Y lo vamos a saber rapidísimamente. Es difícil tirar más de 3 porque está en una zona complicada. Y ahí está. Los 14 bolos de Virle. Óscar González, 19. Los 14 bolos de Virle de Gabriel Cajigas han sido respondidos con otros 14 bolos de Óscar González. El Pulgar va a decidir el pase a la final de uno de estos dos jugadores. Es una pena que tengan que quedar eliminados, pero alguno tiene que ser. Sí, efectivamente. Ahora mismo el que más tranquilidad de los dos tenga, el que más veteranía tenga, el que no cuele ninguna bola de tiro. ¡Ay, qué pena! Hombre, en principio parte con ventaja a Óscar González. Por su veteranía, ¿no? Por la veteranía y porque al Pulgar, bueno, pues centra y puede dejar verlo en más cercano. Vamos a ver si no le pasa factura a esta bola a Gabriel Cajigas. Vamos a ver. Se cierra otra vez. Venía de frente. La cosa es que se le va al Castro esta bola. No lo sé. Quiere jugar con el primero, no quiere jugar segundo y tercero que se le vaya el tablón al medio. Y también corre el riesgo de que se le pueda quedar un pelín corta y marcharse blanca la bola de Gabriel Cajigas. Atira la primera cerrada y está de frente. Es un riesgo que se le puede marchar a la bola. Tiene que empujarlas un poco más. Hay que jugar con el primero. Ahí puede venir muy bien, 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 bien. Es una bola que venía cerrada, pero ya venía de otra forma. Venía con otra altura, venía de otra forma. Bueno. Bueno, pues emoción por todo lo alto. Gabriel Cajigas que no tira la toalla. Vamos a ver si aprovecha esta bola más cercana. Bueno, pues la cosa es que ha marcado los seis. Sí, pero le coge un poco fino al primero. Bueno, pero es una bola que ha hecho ocho bolos esa bola. Ahí si todas hicieran parecido, dirá él. Esta que está el Castro, pues un Castro de tres, cuatro, cinco, le levantaría la tirada. Muy bueno, bien. Cumpleo la bola de Gabriel Cajigas. Se ha llevado los tres de la diagonal. Los tres de la fila del Castro. Son trece bolos. Recuerden que han entrado en la final en las dos primas tiradas con un bolo de ventaja de Gabriel Cajigas. El jugador que tiene una absurda, si la tira al medio o la tira afuera, yo creo que va a ir a por todos. Es una bola que está complicada. Tiene que ir afuera. Lo mismo si le puede ir con dos afuera que al medio. Es un bit lejano. Pues no. Se va al medio. Se va al medio. Se ha ido al medio, ¿eh? Claro. Total, quince bolos. Hace una suma de 118. Y manda a 16 para igualar a Óscar González. Es que, hombre, hay que estar ahí dentro y... 37 minutos de juego. Lo que creo es que la última tirada va a ser la que va a decidir. Sí, sí. Vamos a ver, a salvo que ahora no se tape Óscar con tres bolas, que él lo puede hacer, que lo ha hecho muchas veces. Dejar dos o tres virles ahí. ¡Uf, qué bola! ¡Uf, qué bola, qué bola, qué bola! Esto Óscar lo ha hecho muchas veces y lo puede volver a hacer, porque, lo repetimos, le hemos visto mejorar el último mes, sobre todo para acá. Cuidado, cuidado que no le haga tirar en boca a Gabriel Cajigas, ¿eh? Que tira bien, sí, sí, igual. Cuidado que igual le merece más la pena estar por ahí casi casi a rojo. No, 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 no lo va a pensar eso. Él sí puede hacer ahora 22 o 24 bolos, lo va a hacer. Primera bola perfecta de Óscar González. Y otra que viene por ahí, por ahí. No, no, no. Se cerró. Ahora se veía que venía cerrada. Y se va a la esquina del pulgar. Bueno. Hay que subir otro dos o tres y dejarla por ahí, para poner un poco nervioso a Gabriel, ¿no? Emoción por todo lo alto, como no podía ser de otra forma en este torneo del millón. Una gran entrada. Y ahora otra vez que se queja. Yo creo que se queja cuando las ve bien, ¿eh? Sí, cuando lo ve que coge el primero. Claro. Bueno, pues siete bolos. Siete bolos. Siete. La verdad es que ha ido todo el concurso por delante Gabriel Cajigas y puede darse la circunstancia que lleguen a la última tirada. Y sea Óscar que va adelante. Y sea Óscar que pase de dominado a dominador. Vamos a verlo seguidamente. Tiene que virlar diez bolos para que esto ocurra y está en disposición de poder virlarlos porque tiene las tres bolas afuera. Esta primera a pegar que yo creo que no va a dejar escapar mínimo cinco bolos. Ha fallado uno. Ahora pues fueron cuatro. Cuando llegamos a las doce de la noche, en esta bolera Severino Prieto y no se mueve un alfiler. Porque todo está por decidir todavía. Ahí va la bola de Óscar González. Cogiendo aire. Bueno, bueno. Otros tres bolos. Pues la diferencia no va a ser mucha. No, estamos viendo muchas bolas de tres. Pero bueno, es entendible que el jugador busque la fila. Es muy normal. Dos bolos son los que necesita Óscar González para igualar. Cuando queda la bola desde la esquina del pulgar. Va a intentar ir por todos los papones adelante. La última tirada será la que va a decidir esta eliminatoria. Y está a punto de marcharse Blanca. Sí, yo creo que se le ha movido el pie de atrás. Está quejando ahora. Bueno, pues... Óscar González. Marcaje. Marcaje férreo. Entramos en la hora de la verdad. Última tirada. Y las siete tiradas por delante, Gabriel Cajigas. Ahí vemos también al alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pielagos, Enrique Torre. A la vez miembro de la Junta Directiva de la Federación Cantabras de Bolos. Primera bola de Cajigas abierta. Más de marcha el último. Hay que arrimar un poco más, Gabri. Hay que coger el primer bolos. Pero ahora mismo es un momento de muchos nervios. Hay mucho dinero por medio. Y bueno, pues además... Además, el público que está aquí presente... Ahora la cierra. Ahora la cierra. Coge el primero solo. Bueno, pues... La primera abierta, la segunda cerrada. Esta toca pegarla ya por el lado bueno. Sí, esta tiene que tener mucho cuidado. No fallarla porque le puede condicionar la tirada. Hay que subir tres bolitos. Hay que subir tres bolitos. Última bola de Gabriel Cajigas. Buena bola. Llega, llega, llega. Buena bola. Cogiendo dos. Y se va al medio, yo creo. Bueno, pues hay... Bueno, la podría meter afuera, pero me imagino que la mete al medio. Ahí pueden oír ustedes los aplausos del respetable. Que está tratando también de animar a Gabriel Cajigas. Porque lo que quiere es espectáculo. Y que obligue a Óscar González. Ha subido cuatro bolos. Tiene un bolo de ventaja Gabriel Cajigas. Es una bola que tiene sus complicaciones porque está muy cerrada. Y me la va a meter fuera. Sí. Un poco bolos, poco bolos. Estaba muy cerrada. Ha dejado puerta para no fallar la fila y se le ha ido muy fina. Fidel, yo como digo normalmente, aparte de estar muy cerrada, aunque han cerrado la techumbre, se mueve el tergal. Sí, llevamos viendo varias bolas. Claro, claro. Pero estos son los momentos de mucha tensión. Él sabe que se la está jugando todo. Tiene que vilar ocho, nueve bolos y no... Ahora tiene que soltar el brazo ya definitivamente bien. Bueno, bueno, bueno. Lleva diez, le manda ahora mismo a doce. Hay que meter un golpe de cuatro y así todo. Esperar, esperar, porque tampoco va a llevar, va a llevar... O sea, no va a mandar a una cifra imposible a Óscar González. Tiene que buscar la... Yo me atrevo que Óscar González va a ser el segundo finalista. Ahora vamos a ver esta última bola de Gabriel Cajigas. Bueno. Bueno, pues Gabriel Cajigas, 131, ha finalizado con trece en la última mano. Manda ganar a quince. Tiene que hacer quince bolos Óscar González. Una bola que deje ahí tendría suficiente. Pero hay que dejarla. Hay que dejarla. Y hemos observado varias bolas de Gabriel Cajigas desde esa zona del lugar con tres. Y sigo insistiendo que le falta algo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues con quince bolos sería finalista Óscar González. No cabe duda que esa es la categoría de un jugador como este. Yo decía que dejando una bola ya tendría suficiente. Y de hecho yo creo que va a ser así. Pues la última tirada va a ser la única que se va a hacer por delante. Pero como dice el refrán, esto no es como empieza, es como acaba. Vamos a ver esta segunda. Bueno, bueno, llegó, llegó. Sí. Ha llegado pero todo lo justo. Sí, venía cerrada. Porque venía adelantada. Venía adelantada. Y tiene cuatro o cinco bolos seguros con ella. Incluso aunque cuele esta última bola. Ah, viene, viene, viene puesta. Viene puesta. Y venía puesta. Muy bien. Bueno, pues Óscar González, virtual finalista. Junto a su compañero de tándem y su compañero de equipo, Rubén Aya. Ahora se vuelve a repetir la final del año 2004 en Santander. Y la una de cuatro, las otras a la panoja y ya está. Hombre, hay que ver. Hay que ver. Claro. Aquí lo que se trata de pasar. Uno más que el contrario, claro. Y ahora no. No, perdón, a Óscar González. Y yo creo que le va a sobrar una bola. Sí. Espérate, espérate que me... Le va a sobrar una bola a Óscar González. Yo creo que va a ir al medio a asegurar. No, no, no. No, perdón. Pues le sobró una bola a Óscar González. Llevan este preciso instante 133. Por lo tanto, tenemos ya dos finalistas. Los dos jugadores de Puerta Roper. Rubén Aya y Óscar González que han dejado apeados. Han dejado en la cuneta a los dos representantes de hermanos Borbolla de Noja. Jesús Salmón y Gabriel Cajigas. 19 bolos. Última tirada de Óscar González. Haciendo una suma de 136. Se funden los dos jugadores en un abrazo ahí en el medio de la bolera. Y bueno, pues ya solamente nos resta de ofrecerles lo máximo, la gran final, que esperamos, Fidel, seguir ofreciendo juego de calidad, como lo hemos venido viendo durante el transcurso de la jornada. El público ahora que sale a tomar un pequeño descanso y vemos los arregladores de bolera que están ahí preparándola. Hacemos un pequeño alto para la publicidad y continuamos desde la bolera Severino Prieto de Torrelavega.